Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día tenemos una aventura, nos vamos a Canal 2, me invitaron hace una entrevista y nos vamos para ahí. Ahora nos vamos para allá a unos minutos. Bueno amigos, como se ha hecho a perder la moto, me voy caminando hasta el estudio. Y bueno, me estoy viendo caminando. Lindo día, pero hace un calor impresionante. Yo creo que voy a llegar transpirado, olor a chivo. Pero vamos emocionado. Me pone feliz, la verdad. Y bueno, yo también quería invitarla a mi mamá. Pero dicen que no, no se puede por el tema de COVID y todas esas cosas. Vamos tranquilos caminando. Y los que nos faltan todavía, creo que me faltan unas... Calculen unas 15 cuadras, por ahí. Y voy a tabla, yo. Así que voy para acá. Es muy lindo, me sorprendió la invitación, la verdad. Me sorprendió. Me pone muy contento esto. Es muy lindo para mí. Y bueno, vamos creciendo como canal, así que... Vamos a ver qué onda. Qué calor que hace, hermano. Sí, una calor terrible. Encima, pueden creer que todo eso está hecho con tapitas de botella. Miren tú, con todas tapitas de botella. Qué bonito. Bueno, les comento un poco lo que es canal 2, donde me va a hacer la entrevista. Se llama Arturo José. Es un canal muy conocido acá en Oral, Salta. Y bueno, ya estamos afuera. Pelegrini. Me dijeron que es. Así que, allá está. Bueno, estamos llegando. Uff, qué cansado el viaje. Pero llegamos. Hola. Hola, qué tal. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? De 10. ¿Todo bien? Sí. Uh, de 10. Un lujo. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, vamos adentro. Sí. ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Hora? ¿Acá? Un gusto. Olga, también vi que un día le decía que se tenía que ir usted en la casa, porque él quería ocupar la casa. ¿Cómo es eso? Ah, sí, que un día me agarró, me dijo. Ah, dice, mamá, usted se tiene que ir. No, señor. Mire, este día me sacó tan azules, verde, amarilla. No sé. Sí, sí, sí. No. ¿De cuenta la del jefe, Tony? Con estas ideas que tienen los jóvenes, ¿no? No, pero esta idea era aún. Es que a veces hay... Hola amigos, recién llego del canal, chicos. Oh, por Dios, qué lindo que la pasé. Pero, 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 me cambié la ropa, dirán. Oh, Matías, ¿por qué estás con otra ropa? Pasa que me cambié la ropa, porque me llegué muy transpiró, la verdad. Hace mucha calor acá. Y, bueno, son las 3 de la tarde, 3 y media. 3 de la tarde, creo que se enfoca. Y, de verdad, hace calor acá. Pasé por la plaza. A ver con el tema, pero pasé por la plaza. Y en la plaza hay un cartel grande donde dice el horario, dice los grados que hace. Y, no se imaginan, hace 47 grados. Bastante, ¿no? Así que, vine muy transpirado, me pegué un baño. Y, bueno, quedé piola, relajado. Le quería comentar también, muchas gracias a todos los que vieron el video anterior. Muy divertido. También les dejo claro que en el próximo video, capaz, estamos viajando a los cerros de Orán, que son lugares muy lindos, que se ven ricos. Se ve todo Orán. Y, morir, no me gustaría que lo conozcan también. Así que, estoy pensando viajar para esos lados. En fin, agradecer. También agradecer de todo corazón a Canal 2 por la invitación. Estuvimos ahí, nos divertimos. Charlamos, comimos algo. Le hicimos unas llamaditas a mi mamá también para que aparezca en el canal. Porque, ya saben que ella es primordial. Y, a los que quieran que les mande un saludo en el próximo video, comenten, comenten, comenten y les mando un saludito en el próximo video. Dejen su like para que YouTube recomiende mi canal. No se olviden, por favor, por favor, no se olviden. Así que, espero que les haya gustado la aventura conmigo. Que fuimos conociendo un poco más. Y nos fuimos a Canal 2. Dejen su like para que YouTube me recomiende el canal. Nos vemos en otra aventura. Nos vemos.